Música Algunos de nosotros hemos escuchado estas expresiones en algunas personas Hágame en el favor, ciérreme en la puerta, déntrense Es un error bastante cometido, pero el asunto es que el uso se vuelve tan coloquial Que la gente o las personas creen que lo está diciendo correctamente Vamos a mirar Lo correcto aquí es Hágame Las personas suelen relacionar la N con el plural Y sí es correcto relacionar la N con el plural Si yo le estoy pidiendo el favor a más de dos personas Yo les digo háganme el favor a esas dos personas, a esas tres personas Háganme el favor de hacer silencio No voy a decir hágame en el favor Esto suena a me en el favor, hágame en el favor Lo correcto es háganme el favor Vamos con ciérreme, ciérreme en la puerta Es, lo correcto es, ciérreme, el plural está aquí también Ciérreme Es como si yo estuviera dando la orden de que cierren a varios Cierren, pero como es para mí esa orden, necesito que me hagan caso Ciérreme la puerta Déntrense Vamos a empezar porque el verbo no es DENTRAR El verbo de ENTRAR no existe Esto no existe Lo correcto es el verbo ENTRAR Ahora yo le estoy dando la orden a mis hijos De que entren ¿Qué les digo? Entren ENTRENSE Entrense Y ahí está la orden bien escrita y bien dicha